como los de esta partida precisamente como entre estos equipos Bolt vs Lotto Gaming exactamente se va el ban de set que decía Murillo una vez más como lo recordamos ayer que por qué no banean set pues bueno ahí está ese ban directamente hacia el set justificable para el card central de Lotto Gaming se va esta distana para Safer enfocándose también mucho en lo que ha mostrado él suele también mostrar mucho de lo que juega Safer en su stream que es también de los más vistos en Colombia por lo menos en la plataforma de Twitch en el tema de los jugadores es el jugador más visto sí realmente tiene bastante alcance y demás pero él le ha mostrado mucho esta Tristana precisamente en su stream le ha ido muy bien y la prefieren ya se lo veo, casi no lee el chat sí, pero a mí me parece que es desgraciable le escribo hola Safer y no me respondió a mí sí me respondió sí a veces sí lo lee eres el favorito de papá, ¿verdad? bueno Charlie, tenemos bloqueo a campeones de Murillo cuidado, Alistar sale para Breath Bandit el Alistar muy, muy, muy potente para ese jugador a mí en lo personal me gusta mucho más el Rakan de Breath Bandit Robapan en su momento que sigo cuestionándome el porqué del cambio del nombre cuando es un nombre muy interesante Breath Bandit con Rakan lo hace de maravilla sin embargo no descarto una Yumi o incluso otro tipo de selección como Morgana o Karma a él casi no se le ven Zairas, Brands ese tipo de cosas, ¿no? no le ves cosas agresivas exactamente, aparte que ese bloqueo por parte de Alistar viene mucho pues de esa época en donde el mismo Breath Bandit era considerado como el mejor Alistar de Colombia luego llegó Wee Flash bueno, llegó Zupa también de la Liga Latinoamericana Norte en aquella época y también pues Wee Flash en este año entonces bueno, Wee Flash es muy complicado para él también el mismo Face cubrió muchísimo el ámbito nacional en cuanto al competitivo tenemos buenos soportes exactamente, tuvimos buenos soportes en el que haya época aparece la selección de el Aatrox un Aatrox que tiene un porcentaje de victoria de 75% muy importante para este campeón que ha sido muy ofensivo y estará probablemente en manos de Jujo un Jujo que poco a poco ha demostrado muy poco ¿sabes qué no me gusta? en esta clausura Jujo ahorita para jugar ese Aatrox no me gusta Jujo es más de holdear la línea y se veía con selecciones sí, lo he visto varias veces Jujo holdeando la línea esperando un nivel 6 para tratar de generar una en busca en la parte inferior como Sibir Yumi Sibir Yumi no lo veo tanto ¿sabes qué? Yumi y tal para Shin porque ayer fue fundamental esa oh, sí, es que va a ser Yumi sabes que ya no me gusta tanto Yumi está muy fuerte pero ya no me gusta verla tanto si ves la Sibir creo que prácticamente puedes pensar por lo menos en la Yumi y efectivamente ir a este combo puede llevar Nautilus también y fíjate por lo menos en la Golden y eso dice mucho Jujo 29% de victoria 29% de victoria muy bajo bueno, pero es que realmente han habido situaciones donde las selecciones y pierden básicamente bueno sí, también depres mucho del draft pero en este caso bueno no sé, he visto que en, o sea tienes que saber armarla ¿no? porque solo la Jujo con, por ejemplo una composición tan squishy como la de Máñez anteriormente hay que saber armarla hay que saber posicionarse y saber en dónde vas a estar bueno, sí en cuanto a draft viene Lulu para la parte inferior del mapa no se ha jugado ninguna partida con Lulu el último que jugó Lulu fue el conocido Japs si no estoy mal sí en Kaizen correcto en apertura buen amigo de Lenor guiño, guiño sí, está Lulu que bueno primer debut para clausura y que por cierto bueno, de hecho una Lulu Varus con control de masas grande sí y Bret Bandit es uno de sus armas secretas creo que la ¿sabes qué? Lulu donde llegue a silenciar a Yumi mientras esté por fuera va a finalizar con ese gato básicamente sí y aparece esta selección también del trándulo un trándulo que tampoco ha encontrado la victoria exactamente pero fue en manos de Unicorn creo que fue un buen pick y ahora uy, esto casi es un reto recordemos que Aticia y Unicorn son amigos entonces la selección de este trándulo puede ser otra cosa mira cómo es que debo recordarte es que estamos viendo una partida con coach extranjeros para Bawold Warren de Canadá y para el equipo de Lotto Gaming está el coach de Ecuador nacido en Ucrania así que tenemos duelo internacional en la fase y selección de bloqueo de campeones a cuestiones de draft muy interesante el talento internacional plasmado en la liga colombiana en los staff deportivos que son tan importantes para los resultados como te iba a decir Lotto que por cierto aquí no me sorprendería ver cuatro bloqueos hacia Safer sería algo habitual normal teniendo en cuenta que quieren denegar a este gran jugador exactamente lo que más me sorprende respecto a la selección de Throndle y algo muy importante respecto a la fase y selección de bloqueos del día de ayer fue que Sejuani salió bloqueada en el tema de los baneos directamente a la banca dejando la Sejuani abierta es un campeón muy primordial para este jugador que es Unicorn G donde le gusta aportar gran control de masas a la hora de emboscar y también generar mucho aporte en las peleas de equipo el Throndle me gusta bastante bloquear a Fiora también y alejar a René mucho Murillo veo en los bans sí mucho Murillo no hubo tanto miedo con respecto a Rubi que se llevó muchas flores y veo mucho justificadas en cierta parte sí a mí me pareció lógico banear cuatro tiradores pero es que hace Seifer bueno perjudicas algunas cosas tal vez del draft y demás sí pero a él eran cinco bueno cuatro y un soporte ¿no? sí justificable pero como te decía para mí ahora que va a jugar Seifer aunque tiene disponible el Israel está abierto puede repetirlo pero ayer bueno me trae flashbacks de ayer ese es real me gustó lo jugó muy bien el Varus correcto junto con Lulú de hecho es un buen combo con esa iniciación y con lo molesto que es en cuanto a Poke sobre todo en la línea y eso le puede gustar mucho a esta botella y la Bane por favor viene Bane una Bane que es bueno a jugar simplemente le gusta mucho apostar al juego tardío Tristana Israel Bane y a depender prácticamente de sí mismo sí sí quiere esperar de hecho si te das cuenta selecciona a DCs no tan fáciles de matar que es cero movilidad no lo ves seleccionando eso selecciona Bane selecciona Tristana selecciona Real que se valen por sí mismos a Seifer le gusta como que valerse por sí mismo así de cuentas ¿no? ¿y esto qué es? Corki para medio Corki iba a decir bueno el daño mágico pero como es un daño híbrido de cierta manera pues creo que puedes solventar eso pero sí es cierto que le hace falta un daño mágico concreto se lleva el talón en medio y bueno la fiesta absoluta el destrozo que me vas a poner late te pongo más late en el juego la ruptura en el camino Cazadin 1 vs 9 Cazadin es demasiado roto demasiado roto sí y vamos a ver si la Golden pues sigue teniendo esa ventaja lo va a tener Murillo confiamos mucho en este jugador y decíamos esta partida va para largo charla así que ustedes vayan viendo su comida por domicilios.com y siéntense relájense y disfruten porque tendremos una partida apostada al juego tardío exactamente tanto con la selección de Cazadin como con la selección del Corki exacto todo está apostado para el juego tardío todo va a estar fundamentado para allí y quiero ver si veremos esos errores quiero ver si tenemos esa oportunidad de poder ver los throws que se hicieron por lo menos en la partida de Mad Lions y por lo menos en esta misma partida pero ayer yo creo que hemos tenido la jornada más intensa y más picante de todo el inicio de la Golden League fase clausura las partidas de ayer también estuvieron muy interesantes estas partidas también pero bueno Charlie repasemos el perfil en este caso con el KDA de 3 29 torretas 28 27 cuánto tiempo promedio 28 minutos 26 segundos 16 objetivos neutrales para la escuadra de Bolt y en el otro lado tenemos al equipo de Lotto KDA 5.2 torretas 41 tiempo promedio 34 07 segundos con una capacidad de objetivos del 17 de 17 objetivos exactamente esos objetivos neutrales que son bastante altos en esta temporada me parece a nivel general han sido muy sólidos los equipos hay ciertos baches pero claramente hay una diferencia y por cierto KDA una diferencia importante tal vez de dos puntos que pueden significar muchísimo pero ojo en estructuras está muy atrás Bolt y esto ya por ejemplo en cuanto al equipo como tal yo lo puedo clasificar como un equipo tabla media por lo menos en ese aspecto de las torretas que es fundamental y fíjate todo lo que ha hecho Lotto 41 torretas en prácticamente casi 5 partidos esa tabla va a ser muy bien estudiada al final de la fase regular porque ahí ya se va a definir un poco teniendo en cuenta que todos los equipos tuvieron enfrentamientos contra todos los equipos pero bueno es momento de que Alcosto y Catronics nos traigan aquí la Golden porque la Golden tenemos Territorio Gamer los jugadores a seguir como EPP Safer KDA 3.6 Kill Participation 71.1% Grift Score por minuto 9.4% y Asesinatos 34 de los más altos en la Golden campeones los usados Varus Shaya y Israel este es el jugador que vino desde la Liga Latinoamérica Liga Latinoamérica exactamente y por el lado del equipo de Lotto nada más y nada menos que mi excompañero del Kinder Rubi con un KDA de 5 asistencias 28 CS por minuto 7.7 participación en Asesinatos del 53.3% Zaylas Irelia y Nar dice ¿qué dijiste Pepe Grillo? Increíble la no es verdad Pepe Grillo dice que yo compartía la lonchera la chonchera la lonchera con Rubi así y la compraban en Alcosto claro nosotros mercamos en Alcosto en el Alcosto de la 80 tan cercanos eran como para mercar juntos no no tampoco no teníamos la misma pero es que era muy chistoso porque yo vivía en el edificio yo vivía en este edificio y él vivía en el edificio de atrás del mío entonces estábamos siempre y salíamos y tal no sé interesante y la vida los vuelve a juntar Dios los separa y ellos se juntan Charlie qué cosas qué cosas qué cosas así la Golden la Golden es mágica lastima a ti te quitaron al chinguita sí para que comentara en el chat hombre bueno muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo les recordamos que nos puede seguir en las redes sociales como en Facebook Twitter Instagram y YouTube pero es momento de que viajemos a la grieta del invocador ante todos ustedes la última partida del día y posiblemente la más emocionante Bolt Esports versus Loto Gaming entramos a los reinos de Runaterra que próximamente tenemos muchos cambios para este gran universo sin embargo lo que nos compete ahora es el competitivo nacional colombiano Bolt versus Loto y en la parte inferior y de color azul tenemos a la escuadra de Bolt Esports Jujo con Aatrox en el carril superior en la jungla Unicorn G con Sejuani Sights manejando a Corky Carl Inferior Safer con Bane y para finalizar Bret Bandit con Lulu y en el otro lado de color rojo tenemos a Rubia en la parte superior del mapa con Silas tendremos a Tizel en la jungla con Thrond el Murillo en la calle central con Kasadin parte inferior Ortiz como tirador con Sivir su soporte Yumi Yumi a manos de Shin que rico ¿no? Yumi Yumi eso es un bar ¿no? ¡Ey! ¿no es un bar? Charlie tenemos el pato el pato y el sapito esa pareja imparable yo creo que es el mejor dúo hablando de mejor dúo a mí se me olvidó a mí se me olvidó a veces se me olvida que hay un escurrizo es hombre y otra mujer ¿no? están separados por el río qué set por ahora Sights parmén tranquilamente mejor te chopean el domicilio ya mismo porque esto va para largo no tenían necesidad digamos una rexia de acá hubiera sido extraño es cuestión de llegar a escalar tranquilamente Sivir se va a encargar de farmear pero lo que nos importa es cuál va a ser la bull del MEP todos los jueves en Instagram Facebook Twitter trae a ustedes por domicilios.com ¿qué quieren pedir hoy muchachos? porque esta partida va a ir para largo de una vez les avisamos y quiero ver también ese cómo va a ser el performance esto es como la partida de Teamfight Tactics Charlie hombre está a rotonar he visto de Teamfight Tactics está a rotonar va a ser muy interesante estoy asombrado creo que hay cola de jugadores en el PBE vi esta mañana una foto de un tipo que tenía al puesto 11.000 para jugar una vaina así increíble va a ser una locura y dicen que va a estar va a ser un modo de juego tipo Aram o sea que va a estar en el cliente pero que se espera que sea incluso un juego independiente muy interesante la verdad me gustó muchísimo Teamfight Tactics vi un par de videos no alcanza a probarlo en el PBE por lo que te decía demasiada cola en jugadores yo si lo vi por el famoso autochest el autochest en mi opinión es más interesante pero bueno si 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 podría ser interesante tenemos emboscada en la calle central igual no va a pasar mayores sites simplemente con una mini Valkyria va a evitar esa emboscada lo que si me interesa es que a lo mejor los top laners si nos dan toda la acción de la partida así que por mi nos quedamos en el top exactamente pero hay un encuentro de amigos encuentro de junglas encuentro de junglas de compañeros de amigos destello otro más la copa primera primera sangre por favor no oh si señor despacito y con buena letra muy rekin ahí está muchísimo daño se quiere llevar al asesinato ahí está ruby presente sobrevive los minions ay no alcanzó a llevárselo no alcanzó a llevárselo y empezamos mal desde juego temprano en la parte superior del mapa ah bueno no va a ser tan rica la partida como yo pensaba si creí que iba a ser como la primera temporada de Shingeki no Konji o sea la tercera temporada la parte 1 es aburridísima es más sí es aburridísima es más técnica política lo que pasa es que bueno eso es un tema de escucha mira que el capítulo 8 lo calificaron en IMDB como el mejor otra vez el 8 es el bueno el último que sacaron el último que sacaron que sale a Eren rompiendo el barco y tal sí sí ok sí sí está muy calificada esa serie es muy buena pero nada mejor que la Golden mira Rui se desconectó para ir a ver anime estos whips de hoy en día pero bueno completamente válido de hecho me parece a mí que el mismo el mismo lo sabe cuál es su público que a su público le gusta mucho este tipo de contenidos y por eso sacan estas skins acá y tantas no es spoiler lo que dije es la miniatura del video la miniatura del video es Eren rompiendo el barco es la miniatura igual si usted a estas alturas no ha visto el manga créame que está muy perdido sí definitivamente lo van a terminar es que a mí mismo personal la primera parte de la tercera temporada sí lo que tú dices es política pero es que si la comparas con la segunda Steve si tú hubieras visto esa parte en manga créeme que te hubieras mejor dicho inmolado pero bueno es que en manga todo es mejor en manga todo es mejor en Golden todo es mejor una kill no justifica que vayas tan mal en farmeo que te lleven 20 súbditos Charlie exactamente y eso va a raíz del carril superior lo decía creo que hay ciertas falencias por lo menos en el carril superior no me parece que sea tan endiosable Rubi por el momento falta un poco más que demostrar lo decía más por los picks porque falta ver más picks para yo decir creo que Rubi puede ser un jugador destacable ha hecho buen papel ojo no me malinterpreten pero creo que falta demostrar muchísimo más para eso cuidado acá bueno Smythe W emboscadas y Rubi está teniendo una línea muy mala en este momento sí tiene que empezar a sacar un poco más de ventaja a un jugo pero que aprovechó muy bien ese asesinato que a pesar de eso a pesar de que iba atrás de jugo puede reivindicarse puede reposicionarse y un Rubi que como te digo esto en ciertas circunstancias puede salirle muy fatídico de hecho estaba pensando ese mashup entre Leftalon y Rubi cuando llegue que va a ser un partidazo Lotto vs Infinity creo que Leftalon tiene muchas ventajas sobre este jugador sí va a ser interesante realmente ese partido porque Leftalon top por excelencia parte inferior del mapa tenemos más parmeo para Sivir algo justificado debido a que tiene capacidad de empuje sacrificar tanto para Corki como para Sivir lo que les digo apostando juego tardío posiciones de corrupción esta partida va a ser completamente así esperar tener un par de ítems Core y ya Murillo no sé por qué está tradeando sin maná Charlie la verdad hacer por hacer ¿sabes? se dejó llevar un poco no le gusta estar tan atrás en la línea sabemos que es un jugador demasiado agresivo creo que ese es su su defecto cuando lo vemos atrás que son pocas veces pero cuando lo presionan demasiado en su línea suele desesperarse y más con campeones que están fuera de su confort como lo dice el mismo casa y que claramente puede dar un buen papel pero que tal vez aquí se destaca más es la paciencia esa paciencia que tuvo por ejemplo con picks tan curiosos como la misma Morgana Medio que lo ejecutó muy bien en su época Morgana Med que en el midcheck cito textualmente no se la esperaban mira que yo me parece la pantera rosa con ese croma sí suena la salsa iba a decir Jumi es bien interesante obviamente es una pantera hacen falta más más animales en la Golden League sabes pero yo creo que tenemos bastantes están los lobos los jaguares los leones las hienas los higres ya salieron que es esta habilidad definitiva oh por favor últimas páginas que es eso el libro de Kika Nieto a lo mejor un libro de autoayuda padre rico padre pobre no ese libro es bueno es interesante ese libro es horrible no te gusta entonces a ti porque me obligaron a leerlo y fue una porquería entonces tú no creciste con Nacho en el colegio no 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 ustedes crecieron con Nacho en el colegio verdad los de producción Nacho el libro no Nacho a mí háblame de así se llamaba Nachita es que no me acuerdo eran muy pequeñones entonces la partida se va a completamente a letargar a menos que el equipo de color rojo mate el dragón de las montañas suenan casi que las campañas de las campanas de la victoria y increíble asesinato sobre el dragón y bueno un dragón de los infiernos que viene mira que la partida para juego tardío y dragones tan picantes si va a estar muy bueno pero lo decíamos y ustedes allá tranquilos ojo que esto es una partida de juego tardío fácilmente veremos tal vez en parte de asesinatos en juego medio juego tardío incluso va a ser una fiesta ya no es tan kaisen así es una pena lástima lástima la verdad para asesinatos pero bueno yo me acabo a reemplazar me acabo muy amable la beers of love siña sí lástima una pena de cosas ¿no? equipo que no sé en este punto ya es muy cuestionable aporte al competitivo nacional sí y mira la partida minuto 10 hemos tenido dos sangres pero no han sido las sangres más justificables lo que decimos oh por favor casi tuvimos tres asesinatos en la partida una ventaja increíble ese destello se lo prendió Aranae sin embargo tiene la accionación encima recibe todo el poder y castiga la habilidad definida por parte de Lulu Genormizar y ahí quedó la posible mejor batalla que pudimos haber visto Seifer intentó hacer eso sin daño y le forzó un destello bueno un intento curioso pero que al final de cuentas no termina en lo que buscaban que era el asesinato sacó el destello por lo menos y un par de hechizos en manos de Shin cuidado porque rota a Murillo Unicorn no sabe esto o si lo tiene en cuenta porque claramente hizo esa rotación saludos para Zetsudo que ahora tiene más tiempo de hablar en chat de Twitch ah si mira vos tenemos ya a Casadin bajando vida ya está pegando ya está pegando no me gusta mucho el ídolo prohibido sabes si otro punto muy importante también hay que tener en cuenta Cantor manda decir que a todos los de la Golden que ya no están muchísimos saludos allá donde quiera que estén la Golden es inevitable exactamente Charly una partida con ídolo prohibido no me gusta hubiera preferido Lágrima la verdad tenemos a Zaylas nuevamente por debajo demasiado scripts ya es demasiado Ruby va a estar muy abajo es nivel 8 bueno no le lleva gran nivel por lo menos pero pues bueno es lo que hay por lo menos esto afecta en cuanto al farmeo en su optimización creo que puede ser esa ventaja que puede erradicar Jujo primera partida en la que lo hemos comentado por lo menos en el tema de farmeo en donde puede sacar mayor ventaja de esto puede ser incluso mucho más incisivo si trata de hacer rotaciones e incluso se apoya un poco más de Unicron pero igual en necesidad van a jugar esa escalar y se nota desde esta partida tan pasiva Bret Bandit intentando alguna jugada ya hay super paquete para Sides y me encanta ese skin Charlie me recuerda mucho a Galaga si de hecho nosotros la tenemos ah si de un evento ya muchísimo tiempo Heraldo de la Grieta para Unicron que se lo hace solo si no estoy mal mira la tranquilidad de partida unas señones siéntose básicamente el Heraldo solo tranquilísimo quiero escuchar esta partida en el Mic Check este viernes Charlie por donde por Instagram Facebook y Twitter arroba LVP Call para que estén muy atentos y también recuerden inscribirse a Logitech y Challenge muy muy de acuerdo Charlie Logitech G Challenge que va a tener en México si no estoy mal va a ser exactamente antes fue en Brasil y posterior a eso en Argentina gran experiencia internacional por cierto en donde en aquella época regular fue a este evento y les tocó Feint de Perú y perdieron contra un equipo muy duro y si Perú es duro imagínate como será México hay que tener en cuenta también contra que van estos equipos si porque hay bastante que tener en cuenta también contra Costa Rica nos va a tocar en el internacional así que falta bastante que ver y esperamos que el representante que salga de Colombia es Shin si precisamente también junto con Mike Ao Mike Ao también tiene experiencia en Costa Rica así que va a estar interesante la verdad también el amigo Gus que está allá Gus que en Vortex el legendario Gus que el gran Gus que exactamente ya hace un tiempo que no hablamos de él bastante interesante buenos saludos para él que tengas muy buen día y una gran felicidad en tu vida Murillo yo a Casadín sin lágrima casi que no me gusta de verdad no me gusta para nada yo prefiero jugarlo y tenemos habilidad definitiva por parte de Seifer momento de la batalla muchísimo daño ahora sí cambiaron las cosas y por eso Seifer va a tuitear que fue fácil asesinar a Seifer sin destello exactamente se aprovecha muy bien de esto pero a pesar de esa situación sigue presionando constantemente Sides carril central no tiene oportunidad hasta un momento la escuadra de Loto que plantea un juego temprano un poco más agresivo pero que poco a poco por lo menos en las escalas de oro está subiendo 320 de oro para Jujo en una partida que pensamos que iba a ser fatal logra superar a Rubi en súbditos y seguramente Charlie sin Ibai sin pasarte cuánto oro tiene en este momento el Atrox yo creo que tiene 3.000 yo he puesto 2.800 a ver uy me espacé por 2.000 nunca le pegamos nunca le pegamos nunca le pegamos sí 4.000 de hecho bueno el Kogs tiene 3.000 estos son los soportes bueno sólo 2.000 5.300 para Kogs es demasiado oro ¿sabes? sí es que este tipo de juegos son pan comido para los Korki porque los facilita para llegar al juego de partidos se dedican meramente a farmear pero no le lleva mucho farmeo no le lleva mucho farmeo a Casalín sí pero es el que más tiene entonces eso pues plasma que claramente este Korki está enfocado a sólo farmear llegar también a su trinidad llegar también a Fielo Infinito todo lo que sea para poder ejercer este año 2 y 2 placas por cierto para cada equipo Charlie Bolt se llevó 2 Lotto se llevó 2 y una partida donde ya tienes saqueadora de esencia ya tienes casi que completo el sacrificar ojo ese oro es justificado por el sacrificar que ya lo había terminado es por eso que Korki tiene en este momento Sivir debería aumentar ese oro después de que logre asesinar los últimos 4 súbditos que le hacen falta exactamente para poderse a la par sin embargo falta que puede reaccionar Bolt con Unicorn que poco a poco se ha mantenido recuerden también visitar el Doritos Golden Top todos los sábados por YouTube y Facebook contenido exclusivo en esas plataformas Charlie traído por te quiero Charlie gracias tía saludos saludos le van a decir porque tiene la restauración demasiado control de masa teleportación de color azul lo pone sobre la pared utiliza el sello para escapar rey de los trolls rey del escape también ese destello justo a tiempo teleportación por parte de Jujo y va a ser dragón para el equipo de Bolt un dragón de los infiernos que viene de perlas para asegurar el juego tardío para aumentar el daño en Atrox y en Bane dragón de los infiernos que al parecer va a buscar a Tiz molestar teleportación incluida incluida la teleportación de color rojo pero está en una mala posición y a Tiz recibe demasiado castigo murió con la vida de Scyx una pena para este jugador en este momento y 4-4-4-4 un destello y Unicorn G termina muerto el Shin es quien se lleva al asesinato no hay me perdonas por SKS y Ortiz que sin mana trata de buscar a Hug poco a poco estamos viendo a que está apostando Lotto Gaming también Bolt con esas casadas se sacrifica a Tiz con respecto pero le sale muy bien porque castigan a dos de estos muchachos en el caso de Bolt y van a presionar constantemente esta torreta se la llevan probablemente y bueno un murillo que no tuvo que participar porque ahora el que va a ejercer ese daño va a ser precisamente Sivir bueno vamos a ver la fanática de la gente en ese momento todos que nos están escuchando L si van por Lotto B V si van por Bout a ver que tanta diferencia en el chat a ver guerra de fanaticadas L por Lotto V por Bout L por Lotto V por Bolt también coméntelo por el Twitter hashtag GoldenPort el WP mande fotos si quiere como está viviendo esta gran liga vamos a ver la repetición de esa última para el equipo porque hubo un asesinato en el carril central mientras había todo la acción en la parte del dragón estaba Murillo utilizaba su ruptura en el camino y utilizaba el silence pero no era suficiente la valquiria otra ruptura y adiós se lo llevaba tranquilamente de hecho fue una buena administración desde Casadilla y que pasó que es esto de maravilla empezamos rápidamente vamos a tener que ver a Ortiz escaparse muy bien que a la salud no le importa utiliza quien lo esperaría que acaba de pasar porque tenemos en la parte inferior del mapa a Rubi recibiendo todo el poder y castigo de Stapher y el equipo de Bout ganará la partida al parecer porque están apretando muy bien el acelerador y aquí me estoy arrepintiéndolo de confiar en la votación al parecer será que él no tenía razón aquí no ejecutó su poder ya sea que se refiere con el hecho de que él sabe cómo manejarlo estábamos que esperando el late de Murillo el late de Murillo la verdad es cuestión de esperarlo es cuestión de que Casadine se lleve más asesinatos que termine su bueno ya tiene básicamente el abrazo del Cervi bueno no lo tiene todavía pero tiene esta partida ya la estoy viendo un poquito más clown fiesta sabes incluso con las rotaciones va a ser si es jugo tardío y el problema es que es a lo mismo de siempre quien comete el error pierde gracias producción independientemente de cómo sea el performance de Jujo de qué tanta importancia tenga yo no he leído bastante mal más que todo porque lo ha leído muy bien a ti lo ha denegado lo que no me ha gustado respecto hablando ya de Corky y todo eso nunca vi una buena Valkyria una Valkyria para hacer una rotación la verdad cosa que me preocupa bastante Sides porque fíjate quién está apareciendo Jujo en Promotion Score Jujo y Safer más Safer y ya Unicorn G no está teniendo una buena partida con su mejor campeón mientras que las oportunidades donde Loto brilla son más grupales el problema es que o sea la verdad si en ese momento yo fuera del equipo de Loto a mí me daría igual que Murillo no ganara Kills no hay necesidad porque fíjate una Sibir con Ricochet está también haciendo lo suyo en cierta medida también Rubi manteniendo esa línea que empezó bastante mal por lo menos en cuanto a Farmeo ojo Farmeo pero que poco a poco incluso con la ayuda de ti se está manteniendo muchísimo ese control se va a llegar a un punto donde sea hasta más utilidad robas la habilidad definitiva Lulu salvas a tu casalín que va a ser el carry lógicamente y ya está o si no proporciona control de masas en las peleas de equipo robándole la prisión glacial a Unicorn G y ya o no le tocó smitearlo o ambas porque puede robar varias definitivas oye por cierto Dragón de los Infiernos que ya se acerca el tiempo corre exactamente exactamente y no perdona tampoco al igual que iba a perdonar jugó por lo menos en la presión del carril superior de próxima acaba de utilizar la ruptura del camino y se quiere escapar pero ahí está a ti si dice bueno 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 ¿qué pasó? si tiene una reducción de enfriamiento bastante baja entonces puede utilizarlo a cualquier momento parte de su estrategia y en ese caso creo que va a ser fundamental ver como puede tratar de cazar Bolt a este casalín que no es lo aconsejable porque pues tiene muchas formas de escape aparte tiene destello ahora ya está más interesante sabes que hay de dónde agarrar hay mucho más por ver en especial con ese Dragón de los Infiernos que a la larga el equipo que se lleve un doble Dragón de los Infiernos en este caso lo único que puede es Bolt Bain y Corky se van a poner insólitos en el juego tardío sí y dependerán de qué tanto pueda hacer para mermar eso la misma Severe o incluso algún asesinato algún bursteo erradicado que genere Murillo con su casalín es verdad es verdad básicamente o sea lo que te digo a la larga la Sivir la quieren proteger pero al que tiene que proteger es a Murillo es que siempre se vio así siempre se vio así y hay muchas herramientas lo que sí me preocupa es esto ese Dragón de los Infiernos si es del equipo de Vault que va a ser sí o sí del equipo de Vault va a proporcionar ya un juego tardío tranquilísimo y viene el tercero creo a ver sí va a ser tercer Dragón de los Infernos de los Infiernos Charly ¿sabes lo que haría una Bane juego tardío con eso? un Corky con eso o un Corky con eso más un Dragón Ancestral GG es GG exactamente y eso nos fuerza a tener que esperar mucho más tiempo probablemente unos incluso 18 minutos más la Cruz Ancestral la Cruz Celestial creo que es incluso una constelación es una constelación la constelación Casadín la Cruz sí no, no sé qué constelación es la verdad ¿tú qué sabes? es una Cruz una Cruz literalmente es una Cruz y se llama la Cruz pero en francés Charly eres experto en astrofísica constelación tienes un programa del tarot y tal Charly lee las estrellas ¿no? sí el orozo a ver me va a leer la mano Charly veo un futuro muy fantástico como el de Lotto Gaming y yo te voy a leer las estrellas y las estrellas me dicen que Seifer no va a conseguir nada de aquí pero el que va a terminar muerto puede llegar a ser Ortiz cuidado porque hay un tema muy importante acá y es la visión ¿no? una visión que en este punto de la partida pues va a ser fundamental para que no hagan incluso un snick y baron que puede ser otra opción es muy arriesgado claramente porque no han asesinado a nadie para poder hacerlo pero por lo general el primer factor para poder hacerlo es denegar una visión saber que el equipo está completamente separado y no son las cuestiones por el momento pero puede que lo plantee sabemos que a veces han salido este tipo de calls tan extraños en la Golden y puede ser una opción a largo plazo fíjate que está haciendo Murillo carril inferior presionando tiene que llegar el mismo Unicorn el mismo Unicorn y Jujo para detenerlo seguramente se va a escapar aunque Jujo para donde estás mirando Jujo para donde estás mirando para arriba el Whiplash el Whiplash si señor tenemos el Whiplash no se va a escapar Murillo tiene el escudo llegaba Ruby habilidad definitiva de Corky usurpada por la parte de atrás Safer últimas páginas también Ortiz que estaba presente sin embargo Safer hace muchísimo daño rachas sangrietas asesinatos por la parte de atrás Lulu enormizar gigante está este jugador viene por la parte de atrás Satis en momento de la gran batalla sin embargo recibe demasiado castigo asesinato doble para Safer una pena para este jugador va a ser triple no se lleva el soporte de la kill si concreta la triple asesinando a Yumi y Safer se hace la 10 increíble ahora si está haciéndose lo que debió hacer en la partida pasada al día de ayer más bien en donde tenía la oportunidad con Israel pero el mismo pues tuvo un error y lo castigó perfectamente Loto aquí fue al contrario Loto trató de hacer alguna genialidad con Murillo Murillo no pudo trataron de salvacortar a los chicos de Loto pero no fue así de hecho se expusieron y fue al contrario los cazaron completamente se demora muchísimo Atis en bajar con este tanto porque estaba demasiado lejos igual no tenía nada que hacer ahí le falta para el Eterra la Bain si de todas formas causó demasiado daño le dio todo el tiempo del mundo para poder hacerlo aparte de eso y creo que aquí estamos viendo un bolt muchísimo más sólido que juega alrededor de alguien que si tiene que hacerlo y aparte que Jujo ha tenido un papel mucho más importante en esta partida veamos la repetición ¿qué pasó aquí? Estaba tratando directamente Jujo de llevarse a Murillo no estaba viendo el lugar indicado pero trató de incluso aturdirlo bueno de perderlo oye Safer Safer llega también llegaba el mismo Red Bandit para salvaguardarlo y el daño que ejerce ya es demasiado en este punto y mientras tanto Corki en la parte superior del mapa el hechicero el hechicero ni se inmuta literal Corki ni se inmuta yo lo que veo acá es que un Safer sacó la mayor cantidad de ventaja en la parte inferior a pesar de que Murillo logró conté las habilidades definitivas la ruptura del camino tenía carga de 4 no le hizo daño a Jujo aparte de eso creo que le beneficia muchísimo a Corki porque ya lo que te decía una bomba fosfórica incluso esto también es culpa de los dos dragones esto es culpa de los dos dragones y ese mira mira ya va tras bailarina espectral para que Kasadin no la bursee porque si Kasadin llega a bursear a Bain se acaba la partida exactamente es muy importante tener esto en cuenta porque puede ser incluso una win condition a lo largo de esta partida que ha sido tan crucial y que poco a poco pensamos que va a ser un juego más tardío pero yo veo que esto se está cerrando bueno Charlie tú que lees las estrellas que lees el tarot el horóscopo dime Charlie ya vas a sacar un programa acá en la Golden vamos a sacar horóscopos Golden Charlie todos los días a las 6 de la mañana oh como estás Acuario pon una vela naranja y prepárate porque vas a tener unas experiencias en Ranked vela naranja número de la suerte cadena de la suerte 1432 es tu mejor momento para jugar junglas ya mismo sería interesante y lo que pronostico es quien tercer dragón de los infiernos que es esto es Rambo dios mío ya yo creo que Seifer se va a creer Keanu Reeves y está excomunicado exactamente Seifer ahora sí Seifer es en el mercado te vas a llamar ojalá completamente ojalá o hacemos una idea novedosa el horóscopo no leer el tarot con esto de susurrar el ASMR no ASMR no eso ya está pasando de moda Charlie y tenemos bueno a Lulo aquí ando ahora sí me gustaría saber cuánto daño físico tiene Vayne en este momento porque seguro tiene bastante la verdad con esos buffos del dragón hay que esperar aquí la limpieza priori Barón ya está tranquila tres dragones Charlie viene otro de montacha tiene 197 de daño ya va por sus 200 y mira tranquilamente mira lo que le pega lo que le pega al Barón Seifer pasándose el juego solo haciendo este clásico uno versus nueve cuidado porque a menos que porque Atis tiene la copa Atis es el troll y tenemos habilidad definitiva para donde replicando a Unicorn no solo le robó la ulti sino que la habilidad increíble Atis dice cómo estás Unicorn para eso somos amigos me muero pero me lo llevo el troll siempre gana y se lleva ante la cerda ante Unicorn ese varón tan importante qué error Garrafal Unicorn esta no ha sido su partida y Casadin ya va tras Moreno y ya llenó la lágrima ojo sí otro datico que a la larga va a pesar muchísimo en esta partida demasiado yo creo que en este caso por ejemplo el tema del varón fue un poco arriesgado pues a ver por qué no sabes que Atis tiene el destello que puede robártelo es muy difícil esa decisión pero bueno lo va a pagar caro así que Charlie ten tu jugador presente porque el equipo Alcoso Catronics viene todos los domingos en Instagram Facebook y Twitter porque aquí en la Golden somos Territorio Gamer ya le vas agarrando el rey minuto 27 de la partida ayer estamos resincronizados Charlie sí pero no sé hoy por qué no estás sincronizado conmigo porque soy de días Dios mío lo lamento perdóname 28 minutos hasta el momento y Bolt que bueno posterga la victoria tal vez la pelea en el equipo definitiva le da mucho tiempo a Loto no he visto mucha utilidad de Rubi que a la larga ha tenido una partida ya le va a llevar 100 minions le va a llevar 100 minions 276 a 194 y tenemos un tweet arroba Luis para Dan God hashtag golden por el BB vamos Loto si pierdo el parcial es culpa de ustedes y esa risa como para qué toda fingida si ya sabes que vas a perder suerte en tu parcial y pasa porque si Loto gana tú pasas un saludo para Luis que bueno hace grandes sacrificios con tal de ver la golden Seifer que va acá mucho daño pero no se llega a hacer mucho en contra de este Atiz que está cada vez más imponente y que poco a poco está literalmente echándose a Loto Gaming al hombro si pero Atiz se lleva Loto tenemos otro linda rayo saludos a los casters op gracias y vamos por Loto los reyes de la golden aunque de reyes oye que va a ser Seifer ojo ojo Seifer utilizó habilidad definitiva Charly muy arriesgado trataba de cazar a alguien pero son esos instintos ahí asesinos que tiene Seifer que probablemente en algunas situaciones le sale muy bien pero en este caso pues no va a ser así ahorita Charly ya tienes bailarina espectral atrás está Murillo ojo esto ya lo veo alguna vez esto ya lo veo alguna vez cargando rupturas del camino cuidado el ricochet viste lo que le bajó todos lo vimos todos lo vimos y un record se va a quedar quieto ni con destello se va a escapar ahí está Murillo ya tiene tres cargas vamos a ver la cuarta quiere buscar lo logra hacer Hugo tiene habilidad definitiva sin embargo parece que no le va a sacar mayor provecho con Ángel Guardián que pasó para atrás lo empuja Seifer muchísimo daño por parte de Corki no tiene habilidad definitiva sin embargo pone la copa para tratar de ralentizar y ahí queda la batalla el Corki lo decíamos estaba exploteando incluso en alguna parte de la partida para poder ganar farmeo y empezar a tener esos ¡Oh! ¿Para dónde? ¿Para dónde? otra vez igual que ayer no hay manera de salvarlo a menos que Seifer pegue quitea quitea hombre quitea de maravilla muchísimo daño se va a salvar ¿qué es esto? ¿de dónde sacó? ¿sobrevivió? ni siquiera yo me lo esperaría ¡I will survive! ahí está porque Juko le apoya Ortiz no tiene manera Seifer lo hizo increíble y con su habilidad definitiva se escapa retrocede y Loto que por poco saca un conejo de la guantera por poco hace lo imposible pero Seifer no contaban con la astucia de Seifer y con el posicionamiento se está reivindicando para esta fecha perdón Seifer por no confiar y por dar mi predicción a Loto pero esta partida está haciendo muy ¿juntan los skaters de Seifer ahora? no lo está lo está haciendo muy bien las caderas y el quiteo y ser muy cínico para no darle crédito a Seifer mira eso Seifer estaba hoy como que uno versus nueve igual no esmerito el hecho de que Unicorn G digo de que Jujo no Jujo se las está no aquí sí exacto bueno ahí es dos versus ocho no 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 me insultes a Jujo Charly que se las está bueno tres versus siete no mentiras el equipo de Volta está jugando muy muy bien Charly seis dragones seis dragones seis dragones Charly uno que brutalidad imagínate donde se hagan no imagínate donde pierdan no bueno donde pierdan también pero imagínate en juego tardío seis dragones con el ancestral producción bueno lo que te quería comentar Charly es la cuestión al respecto de esos tres dragones donde lleguen esta partida ha apostado un juego tardío minuto treinta y uno listo llegamos puede alargarse hasta el dragón ancestral el que se lleve el dragón ancestral que tiene que ser Bolt se va a hacer al equipo una vez con el triple buffo de los dragones ancestrales quien se lleve el ancestral gana si Bolt o sea si Bolt se lleva el ancestral va a ganar si Lotto se lo lleva puede que a lo mejor gane un poco más de tiempo pero si Bolt tiene el ancestral va a ganar sí o sí el equipo va a generar demasiado daño mira que ya Jujo ni siquiera se inmuta es que ni se inmuta ni siquiera y ahí que ya me quedé sin maná y Murillo ¿con qué va a atacar? aunque regeneró muchísimo maná con su W sin embargo no tiene manera Murillo él acaba de trolear una pena porque lo quieren seguir no se va a escapar oh por favor las cadenas póngame las cadenas encima le dejan el asesinato al Red Bandit y lo que te decía seis dragones en la partida no seis dragones hechos lo que le pasó a Seifer de hecho en el canal inferior ayer le pasó a Murillo tiempo de respawn 45 segundos sale exactamente y aquí en este punto de la partida es donde uno empieza a contar muy fuertemente esos segundos que vale en oro vale en oro un juego tardío literalmente vale en oro y aquí tiene que responder priori varón Charlie ya está el varón arriba no hay manera de salvarlo tenemos a Jujo posicionado sin embargo hay sentinela en el tribus por Atiz si Atiz ya Atiz se lo puede volver a robar tiene flash Atiz se lo puede volver a robar de una vez se avisó nivel 14 a nivel 15 se lo puede robar el daño Dios mío de dónde sale tan unicorn G falló otra vez la habilidad definitiva eso ya es historia déjame adivinar Charlie cuál es el pronóstico de la partida lo sabremos probablemente en unos instantes porque Vol precisamente está siendo ese varón Seifer cargándose el equipo al hombro junto con Jujo de hecho no en general el equipo está siendo muy muy equipo está siendo muy sólido pero como te iba a decir esto hay que detallarlo muy a profundidad mañana en el tribunal a las 7 pm hablaremos y Twitch hablaremos de eso haremos un recopilación de Ultis y Unicorn G y soy Murillo y jugaremos en Maiterino en vivo Murillo haciendo la Seifer siña también no dejándose piquear sí a lo mejor unos errores Seifer 607 sí cuando lo comentó en Twitter de que iba a reivindicarse pues realmente iba en serio iba en serio y lo está demostrando y es que a ver tiene mucho que demostrar con su equipo o sea realmente más que el equipo en general si está dando todo por el todo apostando por Jugo tardío de hecho con esta composición junto con ese core aquí sería muy difícil perder y por como está Jugo que ha sido de sus mejores partidas de hecho la mejor partida que ha tenido Jugo en clausuras hasta el momento podríamos decirlo sí es verdad de acuerdo contigo siendo que Jugo hoy cedió la 10 siguió las estrategias de Seifer al máximo me imagino yo y completamente inspirado vino a ganar la partida es parecido al juego de apertura que era muy consistente que era casi y donde está Murillo Murillo ya se fue y el ranchito le van a tumbar Charlie está haciendo Murillo con la representación cuidado y muy buen escudo logra evitar la habilidad definitiva donde está Murillo tiene que utilizar vaqueo mientras que llega el vaqueo cuánto vamos a esperar 8 segundos pero va a tener el buffo de velocidad de movimiento Charlie ay espera porque me lo vas a acostar no me lo voy a creer para terminar la partida en este momento quiere finalizar Seifer tiene muchísimo daño no hay manera de salvarlo donde estabas Murillo donde estabas Murillo farmeando este minuto te está tumbando la casa muy buen deseo Seifer lo hace otra vez quiteo 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 increíble de donde salió él este es el poder de un cork en juego tardío y se lo presentamos lo decíamos ojo con el juego tardío ojo con dejarle estos dragones estamos como Seifer 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 y Seifer por allá gracias ya ya tengo el item yo también tengo méritos decía Seifer yo también tengo mérito el cork el cork en juego tardío el cork en juego tardío tiene mucho tiene mucho mérito por el daño que ejerce y aparte es que a ver lo vimos brutal genialidades de Seifer se reivindicó es un pick selecto yo lo sigo en su stream desde hace mucho tiempo increíble trabajo de Seifer la verdad él se llevó el equipo al hombro y se nota que los calls los hizo él ¿sabes? sí y fue un equipo mucho más organizado hay que revisar también cómo fue esta jugada destacada de la partida porque creo que tuvo un papel importantísimo sobre todo el mismísimo Jujo porque le decíamos la importancia de que apareciera Jujo en las partidas de Volt que es uno de los caries que es uno de los que ejerce ese control ese daño para el equipo o a veces incluso se sacrifica por él aquí Murillo trataba de dejar la marca de Seifer quería forzar algo sacaban solo la definitiva de Jujo pero aquí se sobreextiende sacan esto y después de esa pequeña movilidad es donde cometen un error y es sobreextenderse es estar en una posición bastante cerrada que es muy beneficiosa para este corki y de hecho en un punto en donde el mismo da demasiado en su daño pero Murillo lee muy bien esta situación porque sabe que está muy adelante una ruptura en el camino y adiós fíjate junto con Destello y adiós es que gastó mucho y ahí Seifer dice van todo contra él no lo logran eliminar primer error utiliza incluso ese cleanse que le dio muchísima vida le dio muchísimo tiempo exactamente el fejín de Mercurio y con esto ganó ese tiempo para posicionarse muy bien pensado por parte de él domina esa también ese dodge para eliminar tanto la función de Lotto pero que no fue efectivo asesinato doble para Ruby y que por cierto Seifer posicionándose constantemente de sus mejores partidas Ortiz que trató de hacer lo suyo no pudo llegar a Seifer no tuvo como ganó muchísimo tiempo aguantó bastante también fue su defensor su escudo prácticamente para Seifer el posicionamiento acá fue brutal y esta Vayne sí que marca una intención después en la Golden Barrera Ulti de Lulu Fajín Fajín de Mercurio Robo de Vida Lenor no puedo creer que hayas ganado la ventaja es que Seifer va a poder tuitear tranquilamente hoy o por lo menos Seifer vamos a ver quién es el MVP que seguramente ya sabemos quién es quién más va a ser Atis no mentiras va a ser Seifer con un K-16 7 kills 0 muertes 9 asistencias no se murió un jugador brutal un jugador que sí está cumpliendo lo que prometo mira que me decepcionó un poco el Casarín de Murillo ¿sabes? sí esperábamos un poco más de hecho esa rotación al final de la partida fue un poco ¿por qué? sí y volvió a base aquí vemos falencias de loto ese es el problema aquí vemos falencias de loto que son muy notables en play ojo porque ahora el equipo más fuerte es Infinity sí de hecho esto beneficia perfectamente a Infinity porque acaba con una semana 6-0 a Matt Lions tal vez pues para pilar ese segundo puesto en contra incluso de loto pero tiene que loto no perder nada nosotros habíamos apostado que loto nunca hubiera perdido también Matt Lions que no vuelva a perder en ningún contexto y que en alguna ocasión pues que el mismo Infinity trate bueno más que tener un buen performance no perder no fallar en este punto porque es crucial para asegurar ese primer puesto pero por como lo estamos viendo creo que hasta que se enfrente contra el mismo Matt Lions contra el mismo contra el mismo loto perdón va a generar pues esas oportunidades pero no sabemos qué va a suceder porque puede ser que incluso sea un 1-1 o un 2-0 yo destaco yo destaco hoy mucho el trabajo de Jujo siento que el papel que hizo es que el papel que hizo Jujo en la partida fue lo que le proporcionó en parte a Seifer ganar la partida Seifer no ganó solo quiteó muy bien pero si reconocemos el excelente pil que le hizo Brett Bandit ajá la línea frontal que le hizo Jujo Seifer se encargó de hacer lo que tenía que hacer de quitear y evitar que lo cazaran era lo que comentábamos por ejemplo pues en mi caso en el podcast que necesitaba si o si Seifer la aparición de alguien más y el equipo aquí honestamente ya dejándonos de comentarios se debió aparecer todo el equipo si no fue solo Seifer fue Seifer sí sí perdón hay que ser crítico no es ser tóxico pero vamos a ver la tabla de posiciones con eso sí podemos decirlo al tiempo ¿verdad? pero territorio gamer no tenemos en el primer puesto Infinity Esports Colombia Charly segundo lugar Loto Gaming 5-1 la sorpresa y líder en solitario Infinity tercer lugar tenemos a Volta Esports 4-2 y en el cuarto DP5 Makio Charly con un 3-3 lo inesperado de la segunda tabla tabla media puesto número 5 Mad Lions 3-3 Mad Lions tabla media ¿te imaginas eso? sexto lugar Wild Jaguars 2-4 empezó a subir un poquito más Wild Jaguars 1-1 una semana completamente inesperada Chique se va al fondo un poquito con Kaizen predicciones en el fondo de la tabla así que las acierto Chique en el séptimo lugar y Kaizen octavo con 6 derrotas Mad Lions debería subir por supremacía ya que le ganó a DP5 sí de hecho está de cuarto pero igual creo que sigue siendo para darle más dramatismo porque me encanta el drama démosle ese tabla media a Mad Lions Charly ¿qué pasó? Judas le dice no, 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 no ah, pero en apertura mi Howler mi Mad Lions hay una diferencia hay una diferencia hay una diferencia muy importante déjate de debate para el tribunal mañana yo no voy a hablar contigo no me interesa es que a ver son dos temporadas distintas sí, obvio obvio o sea, yo creo que o sea no me estoy bajando del barco no estoy sí, obvio no estás haciendo cuidado cuidado vamos a ver lo que viene la próxima semana porque no es menos importante que esto y tenemos el lunes 24 de junio la primera partida a las 7 de la noche Kaiser Esports contra Wild Jaguars segunda partida tendremos Infinity Colombia versus World Esports partida destacada de esta gran jornada jornada 4 a las 8pm y a las 9pm tendremos al equipo de Chilos Ninjas contra los Leones Mad Lions S Colombia y para finalizar un duelo de muchas astucias individuales DP5 Machios versus Lotto Gaming a las 10 de la noche un partido interesante cálida man el partido destacado a las 8 recordemos que Whiplash Whiplash estuvo en Vault así es haciéndole soporte a Givis exactamente la venganza de Whiplash veremos una nueva faceta y Oracle G estuvo en Infinity exactamente entonces ahí hay un intercambio interesante particular un duelo por la tabla alta y un punto de oro que saca a Vault en contra precisamente de Lotto que ahora conoce la derrota y poco a poco estamos llegando a esas etapas de los invitados ¿qué preparará el equipo de Infinity para enfrentar a Vault? más bien ¿qué preparará Vault para afrontar a Infinity? porque lo que preparó para Lotto fue muy consistente yo sabía que había errores en Lotto y lo supo aprovechar el baúl de hoy el baúl de hoy le gana a Infinity el baúl de hoy recordando que pues Infinity ha tenido una primera etapa un poco asequible fácil fácil el equipo de Vault como jugó hoy un serfero un seifero hoy yo creo que debería llevarse la victoria muy fácilmente no es mérito el trabajo de Infinity ¿cierto? yo veo a Yuno y con G mucho de Wiko en general veo que ambos tienen las mismas falencias en ocasiones y eso puede proporcionar un emparejamiento muy interesante en el tema de las junglas pero en la parte inferior del mapa si Bred Bandit juega de la misma forma como jugó con Seifer el día de hoy y asegurando a que Zayt opte por un campeón es que el problema a Zayt no lo vimos a Zayt yo digo que lo cargaron ¿sabes? al final hizo daño porque fue Corky pero presencia no tuvo pero Morillito se lo soleó obvio al final tuvo impacto pero naturalmente lo que vimos en la fase de apertura fue que Zayt casi que era la falencia más grave del equipo de Bauer pero en playoff despertó y recordemos que en situaciones de presión la jornada pasada Zayt jugó regular en general Cláudio también empezó un poco regular no tan fatídico como en apertura pero sigue siendo un partido muy picante para seguir y comerlo porque no en compañía de Doritos Doritos Kidwave hashtag viene el picante con Doritos Kidwave ¿tú vas a pedir algo Steve? yo voy a pedir la paz mundial ¿qué está diciendo Charlie? yo voy a pedirme una hamburguesa que tengo hambre hamburguesa pero bueno ya nos estamos despidiendo pausar nunca pedir siempre esto no es una pausa es el final de la transmisión muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar y seguirnos en redes sociales como en Facebook Twitter Instagram y YouTube activar la campanita para que las notificaciones les lleguen y también reaccionar en todas las redes sociales no olviden seguir nuestro canal de Twitch y ya es momento de acercarnos casi un poquito despacio al final ¿estás feliz? sí muchas sorpresas esperaba que iba a ser una un punto sí pero igual no interesa creo que las sorpresas son buenas ayer perdimos un punto también no no yo perdí dos ayer no hoy hoy ¿cuántos perdimos? pues en la proyección de Loto también la de Igual Jaguars Loto Igual Jaguars pero nadie se lo esperaba de dos puntos solo perdió uno sí recuperó ahí nos nos remontó y no puede ser por un error de rótulo resulta que Cantor gana un punto no eso es mentira eso está robado eso está robadísimo mañana en el tribunal discutimos de eso es pura mentira todavía tiene las medias ¿cómo puede hacer eso? las medias de Max Sager todavía las tiene puestas contexto para el chat supuestamente Cantor por un error de rótulo Cantor había votado por Volt por Wild Jaguars había votado por Wild Jaguars entendí que era Volt pero bueno Wild Jaguars así que él siempre confió en Wild Jaguars si el rótulo falla el punto falla con eso nos despedimos yo soy el T. Steve te amo ya nos despedimos están cambiando ya el PNG del rótulo edición ay no sé no sé Steve pero ha sido un día muy feliz el rótulo hasta de nosotros está mal ¿cómo te pueden más Carlos? ¿cómo te pueden seguir en redes? me pueden seguir como arroba sobre el tío Steve en Facebook en Instagram y como el tío Steve en Twitter a mí me pueden seguir como arroba a Charlie G en todas las redes sociales eso ha sido todo por hoy nos vemos mañana en el Tribunal 7pm y con la Golden League en la jornada 4 chau chau adiós eres así diferente cuando todos creen que estás sentado estás parado cuando todos creen que no haces nada estás haciendo de todo cuando todos creen que no escuchas estás escuchando a todo el equipo cuando todos creen que estás perdiendo el tiempo estás ganando vidas cuando todos creen que solo miras una pantalla estás mirando al mundo cuando todos creen que estás solo todo el mundo está queriendo estar en tu lugar cuando todos creen que tu vida no está siendo en ningún lado tu vida ya estuvo en varios planetas cuando todos piensan en tu futuro ya lo estás mirando cuando todos piensan que no duermes ya estás en un sueño cuando todos piensan que vives encerrado los miras de afuera cuando te dices ¡Gracias!